¡Suscríbete! Ya le dije a él que de eso nada. Sé en qué líos os mete a ti y al escuadrón Houndwall. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy... preocupado. ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo... Mírame. De monstruo o nada. Lo soy. Y lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o de que soy un bicho raro? Pero... Eh, tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de... librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso. Bien, bueno... Deja que te enseñe algo. Ya sabes lo de Miranda y la mutomicosa. Lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos. ¿Cómo yo? Exacto. Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede... eliminar la mutomicosa del anfitrión. ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno podríamos debilitar o... incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No. No, pero sus notas no están completas. Sin embargo... creo... que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿a qué esperas? ¿Dónde está? Ah... Ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la Megami Z. Almacena memorias de la gente... que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda... y todo lo que ella sabe. Si entras en su consciencia podrías averiguar el misterio... del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su consciencia? Bien, te explico. Tu... nivel... de conexión... te permitiría... explorar su contenido. Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, sí. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como... caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú... joder... yo... no lo sé... prueba a... tocarlo tú... a ver qué pasa. Vale... bien... ¿Por qué no? No... Si a quién o no va a venir. No hay que perder! ¡Cállate! ¡Monstruo! ¡Y aquí! ¡Por favor, llamarla! ¿Aún estoy aquí? ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás, Key? Esto... no me gusta. sí, no me gusta. pero no me gusta. Así, no me gusta. Gracias. Espera. ¿Qué? 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 Oh, qué asco. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias. Gracias. ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos. Pero... Hay peligro aquí. ¡Espera! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¿Qué le han hecho? ¡Oh Dios! ¡Puede la puerta! ¡Puede la puerta! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Está por todas partes! ¡No! 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 ¡Venga! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿No hay salida? ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Qué coño! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tomato! ¡Ja, clear! Ok ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. ¡Debo encontrarlo! Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? ¿Michael? Vale. Michael. ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!